Este domingo en los paparazzi del deporte tenemos nuevo horario y estos temas para compartir. Troy Mayweather hace alarde de sus millonarios ingresos. Un paparazzi captura en topless a la novia de Cristiano Ronaldo. La cigüeña visitó a varias estrellas del deporte. Este domingo en nuevo horario a las 3 y 30 de la tarde, los paparazzi del deporte por Globovisión.